Bueno, estamos aquí de regreso en este programa especial que ocurrió con la inversión publicitaria en el año 2021 en la República Dominicana. Y vamos a agradecer este segmento a Caribia, esta bebida en base a jengibre, distribuida por Mejía y Alcalá, que es distribuida en todo el territorio nacional, una bebida diferente para un año completamente diferente. Y bueno, tenemos aquí a nuestro colaborador, aliado estratégico Alejandro Alba de Media Tracker. Y vamos a empezar a ir por los medios. Vamos a hablar de televisión, que ocurrió con televisión, la inversión publicitaria, por donde anda, radio, prensa. ¿Cómo están esos pleitos, Alejandro? Bueno, llegamos al filete, a lo que les gusta a ustedes, para alimentar la sección chimográfica. No, no, no diga eso, no diga eso. No, no, no. Mira, yo lo que quisiera tener a la mano, que es una pena que cuando hacemos esta sección en particular, yo no tengo a la mano los nombres de los programas que componen las diferentes parrillas de estos medios, porque quisiera realmente poder justificar que Telemicro supera en este año con un 7% de participación a Telesistema y quisiera entender cuáles son las dos novelas que están en los horarios primetime de este momento, porque evidentemente el año pasado estaban casi parejos, o sea, cada uno tenía un 20 y un 21% de participación del pastel y el año anterior el Telesistema por encima de Telemicro. Y estas dos variables van a cambiar en la medida en que cambien, van reponiendo las novelas que componen el primetime. Y uno lo que tiene, con esto te dice cuál novela está mejor. Entonces, para este año, ellos, Telemicro, me refiero, domina el 25% del pastel, seguido de cerca o no tan de cerca, con un 18% por Telesistema y 16% Colorvisión. Y ahí en un cuarto lugar, también Telecentro, que es del mismo grupo Telemicro, con un 15%. O sea, ahí hay una composición que si lo miramos con relación a los años anteriores, ellos cuatro conformaban, tanto el año pasado como el anterior, los principales espacios, solo que el pastel repartido ligeramente diferente. Ya en términos de canales de UHF y otros canales que están un poquito más alejados en la repartición del pastel y llegaron un poquito más tarde a la hora de repartición. Teleuniverso, que es de los canales del interior, probablemente es el que más inventario publicitario registra en nuestro sistema de monitoreo, ocupando un 10% del pastel y cadena de noticias y antena latina, un 6. Entonces, ya en último lugar, de los canales principales de televisión abierto, mejor dicho, en los novenos y décimos lugares, están Teleantilla y el canal 25 de Santiago. Ahora, déjame hacerte una pregunta. Porque cuando yo veo ese número de Telemicro, a mí no me queda ninguna duda de que Telemicro es uno de los canales de televisión abierta que más audiencia tiene. Eso yo creo que nadie lo puede poner en duda. Sin embargo, lo uno con los 1.600 millones que de manera nominal aparecen en la inversión publicitaria de Telemicro, de grupos a tele, en sentido general, y entonces ahí me hace sentido. Si yo dispongo de mis propios medios para promover mis propios productos, pues obviamente eso también hará que en el pastel yo aparezca como que recibo mayor inversión publicitaria también, ¿no? De manera nominal. Claro, por eso, cuando estábamos hablando de ese tema, yo hice la introducción de la frase de la industria que dice autopauta. Sí. Porque cuando tú tienes un inventario publicitario flojo, por ejemplo, ¿qué hacen las emisoras de radio cuando los breys comerciales no están tan poblados? Creyeran promoviendo diferentes segmentos de programación cruzados de su propia parrilla. Totalmente, así es. ¿Qué hacen los periódicos cuando no tienen cómo llenar la diagramación de los impresos que rellenan cuartos de página, promoviendo las propias revistas de fines de semana y otras cosas que logran colocar? Claro, entonces a todo eso es que se le llama la autopauta y esa autopauta no deja de ser un anuncio que está persiguiendo un target, que está con una audiencia cautiva, vamos a decir, en el momento, pero no representa en términos del esfuerzo económico lo mismo que los 1.500 millones de Claros que estábamos hablando hace un ratito. Exactamente. Claro puede hacer autopauta en los canales de Claro TV, pero claro no puede hacer autopauta en la novela del 9, ni del 11, ni del 7, ni del 2. O sea, que son los medios donde ellos logran abarcar o atacar mayor número de televidentes en cuanto a audiencia. Entonces, estos números, siempre que tenemos esta conversación cada año, hay que hacerlo con las comillas y con el disclaimer y todo esto, porque lo que tú acabas de señalar es real. O sea, una persona que observa, se da cuenta rápidamente que ese 25 versus el 18 del telesistema, aunque en telesistema, para ser justos, si tú sacas todos los productos de distribuidora Corripio y sacas toda la publicidad de empresas relacionadas, también estás haciendo lo mismo. Sí, claro. Y con cualquiera otro de los medios que tienen, el Canal 37 que tiene también relación. O sea, es algo que tradicionalmente ha sucedido. Sí, sí, sí. Y no es nada malo, no es que nosotros lo estamos criticando. Es sencillamente entendiendo la lógica. No, por supuesto. Es haciendo la observación, claro. Y haciendo la observación para uno estar un poquito más consciente de lo que está pasando en el mercado. Vámonos a los periódicos, Alejandro. Mira, los periódicos, cada vez que hablamos de los periódicos, hablamos de la reinvención de los periódicos, de los cambios de formato, que si ya no son tabloides, que si ya no son multisección. O sea, que si están en lo digital. O sea, ya la parte impresa de los periódicos, en términos monetarios, evidentemente apenas es el 7% de la inversión publicitaria. Y como se reparten, siempre ha sido reñido, polarizado entre los dos principales, que son Diario Libre y Listín Diario. Esa misma riña la llevan en el formato digital. El año pasado, Diario Libre superó un poquito más ampliamente al Listín Diario. Pero la brecha se sigue cerrando. O sea, está bien cerrada. O sea, tú no puedes dar un ganador definitivo ahí. Se están sacando chispas, literalmente. Porque se sacan chispas, exactamente. Entonces, después de esos dos, el resto del pastel básicamente comienza a caer en el grupo Corripio, que tiene múltiples medios. O sea, si tiene publicidad en el Hoy, en el Día y en el Nacional. O sea, si tú vas y miras las versiones digitales de esos medios, te vas a dar cuenta que para los anunciantes, esos son prácticamente bundles que se están colocando como un combo. Entonces, aquí, de manera individual, vemos al Hoy con el 13%, vemos al Día con el 9% y vemos al Nacional con un 3%. Porque el Nacional, de ser el primer periódico de la tarde, ya no hay periódico en la tarde, porque ya las redes sociales y los medios digitales no tienen hora. O sea, las redes sociales mataron los periódicos de la tarde. Ya nadie tiene que... O sea, el ciclo tradicional de los medios, que era lo que se producía en las noticias en la mañana, salían publicados en la tarde. Ya eso se acabó, porque ahora mismo, desde que se produce una noticia, a la hora que sea, ya está en el formato digital con un anuncio paralelo en las redes sociales y entonces con un enlace ahí al portal. O sea, ya eso cambió. Entonces, el periódico El Caribe... Me sorprende que tu número del Caribe va muy bien, El Caribe. Bueno, igual. O sea, ahí hay empresas de autopauta. O sea, si buscas... O sea, hay clientes para quienes nosotros le hemos hecho este tipo de trabajo donde le sinceramos estos números retirando la autopauta y que conlleva el análisis minucioso de los anunciantes y los productos que conforman estas cifras y los filtramos y entonces sacamos números y los compartimos. Pero aquí lo que estamos compartiendo son los números brutos reales. Claro, porque también, Alejandro, independientemente de que el número, uno tiene que ver la realidad de lo que está ocurriendo en el aire, la cantidad de anuncios. Porque un anuncio, sea gratis o sea pagándolo, o sea sacando el dinero del bolsillo derecho para meterlo en el izquierdo, es un anuncio que estamos viendo en los medios y que tiene un impacto en la industria. Cumple una función, cumple una función real. O sea, no es soplando aire por soplar aire. O sea, estamos hablando de que si Cementos Panam está comprando media página en el Caribe, eso tiene que tener una repercusión en las ventas del Cemento Panam de alguna manera. O sea, es así, o sea, un anuncio de habichuelas victorinas o cachuf victorinas en el Canal 11 tiene un impacto. Entonces, no podemos discriminar, sino que hacemos de público conocimiento que algunas de esas cosas están impactando la cifra que estamos haciendo para que sea un poco más transparente. Pero esa es la realidad. Entonces, si nos vamos a los medios, ¿quiere ir a las radios primero? Vamos a las radios, no me metas para lo digital. Lo digital vamos a dejarlo para otro bloque, que ya se está casi acabando. Ok, mira, en la parte de las radios, el principal medio o los principales medios que tenemos acá siguen polarizando las principales dos emisoras, o sea Sol y la Z, que básicamente se alimentan con el arrastre de los programas matutinos. O sea, los programas matutinos de esas dos emisoras producen una cantidad significativa de pauta publicitaria a tarifas que son muy por encima de las que estábamos hablando hace un ratito como las promedios. O sea, esas son las anclas de esas dos emisoras y dejan el arrastre del resto de la programación a lo largo del día. Entonces, esa lucha siempre está presente y peleándose. O sea, estamos hablando de cifras que rondan los doscientos y tantos millones de pesos al año entre las diferentes emisoras con una participación bastante importante. De las emisoras ya de otro tipo de formato, vemos cómo se cuelan las emisoras como Ritmo, Kiss, Primera, Latidos. Ahí hay formatos jóvenes, ahí hay formatos movidos y hay formatos ya no tan movidos. En el caso de Estrella, Latidos, Primera, que son emisoras un poquito más orientadas al público femenino con formatos de baladas y pop bastante tranquilos. En Santiago, las principales emisoras siguen siendo las del grupo Medrano que siguen dominando en lo que son la zona de La Vega, Santiago, Mosca. Ese centro que nosotros aquí lo tenemos amarrado como el ciudadano central entre Canal 105, Super K, Turbo y Suave. Y de las que no son de ellos, Monumental, FM, están las versiones de las emisoras del grupo Gómez Díaz también, que penetran allá, que es bueno aclarar que aunque están brandeadas con los mismos nombres como Primera, como Mortal, ellos tienen también la calle que es buena en la zona de Santiago y del Ciudad Central. No son las mismas emisoras, es decir, el contenido de Primera FM que se transmite en Santiago no es idéntico al que se transmite en Santo Domingo, como lo es el caso de, por ejemplo, la 91, Sol, la Z y otras emisoras que se retransmiten de esa forma. Ellos usan el branding, pero tienen una emisora propia, individual y particular para cada una de las zonas donde ellos reproducen, que es prácticamente el nivel nacional. O sea, hay una Primera FM en cada una de las ciudades de acá del territorio nacional y funcionan de la misma manera. O sea, si yo sintonizo, la Primera FM de la Romana no es la misma que yo estoy oyendo aquí en Santo Domingo, ni es la misma que estoy oyendo en Aswa. Un modelo interesante, ¿eh? Porque es un modelo que no parecería tener lógica. ¿En qué sentido? Se supone que cuando usted tiene un emisor, usted lo que quiere es abaratar costos. Vamos a transmitir lo mismo para el país entero, pero, pero, de repente, ellos entienden que hay una regionalización en términos del gusto del público y eso es lo que están haciendo. No sé, de repente... No exactamente, te explico, mira. Lo que sucede, hay varios elementos. Uno de los elementos es que ellos, haciéndolo de esa forma, se alimentan de mucha publicidad local, que la persiguen los operadores, porque ellos lo ven como una especie de franquicia. Entonces, el franquiciado, que es el que opera en cada una de las zonas, comercializa localmente la publicidad local, recibe la publicidad nacional que se comercializa desde acá con una extensión y tiene que respetar el formato de la emisora en términos programáticos y en términos de branding. Entonces, cuando tú escuchas acá un segmento que de repente se vendió como el artista invitado de la semana, no sé exactamente si... Cada una de esas emisoras tiene que tener el mismo branding para el artista invitado de la semana y si aquí la comercializadora logra encontrar un patrocinio a nivel nacional, tú sabes que eso le da un valor por el alcance, le va a dar un incremento en tarifa, le va a dar un incremento en valor agregado, le va a dar una serie de oportunidades comerciales que se pueden manejar a nivel nacional y cada franquiciado respeta eso, pero igual la mueblería local o la tienda de computadora local o el día local o el centro comercial local que hay ahí, puede anunciarse a una tarifa local sin tener que acceder a la parte comercial que viene desde acá. Interesante, interesante. O sea, ahí hay un modelo súper interesante, un amigo nuestro en común que tenemos ha sido el propulsor de ese tipo de modelo comercial y le ha funcionado, le ha funcionado muy bien. Tienen a su disposición el branding diverso de las diferentes marcas que componen el grupo. O sea que ellos en términos comerciales tienen un modelo bastante interesante desde ese punto de vista. Bueno, señores, vamos a... También están los canales alternos. Sí, claro que sí. Mira, vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a hablar de la parte digital, ¿no? De la inversión publicitaria. Vamos a hablar en extenso de la parte digital y cuáles han sido los principales anunciantes en digital y demás. Así que estamos en este programa especial de la inversión publicitaria 2021 con Alejandro Alba. Por aquí estamos José Luis Ravelo y Rafael Fernández. Venimos de inmediato. Salud. Salud.